Le queda a uno la sensación de que va a haber algo de lección aprendida, lección aprendida. Y que de pronto el equipo de Venezuela no va a jugar tan abierto como jugó esa vez, regalando tanto espacio a la espalda. Sí, por eso insisto en el hecho de que, a mi entender, va a partir el equipo. Marce, acaban de llegar sus pupilas al terreno de juego, las chicas de la Selección Colombia. Y son ovacionadas en este momento en el Metropolitano. Alcance a ver a Daniela Montoya y estoy viendo también a Diana Ospina, la estoy viendo también. Jata Usme con la once y por supuesto se levanta todo el Metropolitano a aplaudirlas. Sí, están desfilando en la pista atlética. La Vuelta Olímpica. La Vuelta Olímpica, les está pidiendo la gente. Sí. La Vuelta Olímpica. Las mujeres que paralizaron este país en el Campeonato del Mundo Femenino de Nueva Zelanda y Australia, que nos hicieron madrugar, que nos llenaron de ilusiones y nos dejaron algo muy, muy, muy positivo. Y es el que uno tiene que estar convencido de lo que quiere conquistar. Siempre tuvieron ese mensaje. Vamos por el título. Gracias por ver el título.